El Cubo Como todo gran poder, algunos lo querían para el bien y otros para el mal y eso ocasionó la guerra, una guerra que azotó nuestro planeta y provocó que la muerte lo consumiera por completo y el Cubo se perdió en los inalcanzables confines del espacio, nos dispersamos en la galaxia con la esperanza de encontrarlo y reconstruir nuestro hogar, buscamos en cada estrella, cada mundo Y justo cuando habíamos perdido nuestra esperanza, el mensaje de un nuevo descubrimiento, nos llevó a un planeta desconocido llamado, Tierra Fui testigo de lo que su valor es capaz, y aunque somos de mundos diferentes, al igual que nosotros, es más de lo que ves Yo, soy Optimus Prime, y envío este mensaje a todos los Autobots sobrevivientes que se refugian entre las estrellas Aquí estamos, y estamos esperando ¡Oltal Buffs! ¡Vamos!